Tengo que hacer el pinto sobre Javier Ferraz. ¿Javier Ferraz? ¿El ermitaño que vive enfrente de mi casa? ¿Sabes qué? La verdad nunca tuvimos la oportunidad de presentarnos bien. Martín, ya está todo listo. Acordate que tenés que llamar al delivery del pulpo gourmet, que está el imán pegado en la heladera, ¿sí? Sí, bueno. ¿Me escuchaste, Martín? Sí, sí. Tenés que agarrar el imán... Sí, Jennifer, sí, el pulpo, el... que está en la heladera, ¿sí? Gracias, Martín. ¿Vos sabés lo importante que es esto para mí? Jennifer. ¡Feliz cumple! Gracias, Martín. ¿Y el pulpo que dejó Jennifer en la heladera? Qué raro. Bueno, seguramente lo traes ayer a la noche. Hola, mi amor. ¿Qué estás leyendo? Estoy re contenta. Me encanta cumplir años. Bueno, me voy a bañar porque los invitados deben estar por llegar. Ah, Jenny, dame el pulpo. Así lo pongo a cocinar. ¿Cómo dame el pulpo? Claro, el pulpo. Vos me dijiste que me fijé en la heladera del pulpo. Entonces, yo abrí la heladera, pero no estaba. Entonces dije, bueno, Jennifer lo va a traer a la noche. ¿Me estás cargando, Martín? ¿Te pido una cosa y la haces mal? Te pedí que agarres el imán que está en la heladera del delivery de pulpo gourmet, que llames y te lo mandaban. Mirá la hora que es, Martín. Ahora no hay comida, la gente tiene que estar por llegar. Esto es un desastre, Martín. Bueno, tranquilizate, Jennifer. Lo vamos a resolver. Tranquilizate. Esto no tiene solución, Martín. Me arruinaste el cumpleaños. No, Jennifer. Me arruinaste todo. Te odio, Martín. No, no, Jennifer. No, no me odies, Jennifer. Lo vamos a resolver de... Confía en mí, Jennifer. Lo vamos a resolver. Confía en mí, Jennifer. Confía en mí, Jennifer. No, no, no. Eh, doctor, le hago la cuchita. El gastritis. Es miral. Vamos. Ahí, ahí. 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 Vamos. Respire. Vamos. Ya viene, ya viene, ya viene. Listo. Falta poquito, falta poquito. Ya, ya. Ya llegas. Un momento. Esa criatura no puede nacer. No todavía, porque faltan firmar las formas reglamentarias 4, 8, 15, 16, 23, 42, que deben ser firmadas por el padre en este mismo momento. Perfecto. Usted, señor, firme las formas reglamentarias. Y usted, señora, respire sus veos van a ser perfectamente. Todavía no, ¿eh? Pero va a ser una nena hermosa. ¿Cómo sabe que va a ser una nena? Usted es doctor. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Eh, soy doctor. Sí, soy el doctor Martín. Doctora... Doctora Jennifer. Doctor, su proceder es muy regular. Le voy a pedir que se retire ya. Es hora. Ya es hora, doctora. Un gusto. La felicito, señora Solina. Van a ser perfectas. No se preocupe. Adiós. Bueno, muy bien. Con eso alcanza, ¿eh? Muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Nos vemos después. Mucho después. Vamos, mamita. Ahí. 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 Ya está acá. Ya está. El Eyucidio. Hola, mi amor. ¿Qué estás leyendo? Un libro de... Me encanta cumplir años mañana. Estoy re contenta. Ay, mirá lo que me regalaron. Me dejaron en la puerta con una tarjeta que dice feliz cumple. ¿Qué será? No, no, no. No lo abras. Es de mala suerte abrirlo antes del cumpleaños. No lo abras. Ay, Martín. Qué buen regalo. Es una especie de tótem. Misterioso. Parecía que tengo un admirador secreto. Una cosa que tengo que pedir, Martín. Yo me encargo del delivery de Burpo Gourmet. Bueno, cuando llames, el pedido está a mi nombre, ¿sí? A nombre de Martina. ¿Cómo? Decíles que es el pedido a nombre de Martina. Ellos ya saben. Jet, Martina. ¿Vos me contaste alguna vez por qué tus papás te pusieron... ¿Te pusieron Martina? Sí, Martín. ¿Qué te conté? Porque cuando yo estaba por nacer, entró un doctor en la habitación que se llamaba Martín. Entonces, en homenaje a él me pusieron Martina. Papás quería que yo me llame Jennifer. Porque había una doctora en la clínica que se llamaba Jennifer. Pero bueno, viste, vos somos las mujeres. Martín. Martina. Qué casualidad, ¿no? Jennifer es un lindo nombre. Cuando tengamos una nena le podemos poner Jennifer, ¿no? Ahora vuelvo. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Soy el doctor... Jennifer. Si. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal!